Festejo el año nuevo para que en la pantera rosa quemarlo el año nuevo para que se festeja o sea las arañas para ahora tienes que lanzar el aceite del tirón de gasolina la primera distancia para pararte en los moradores del derecho a los subvoladores de 13 kilómetros de la vía de Cantonal Botalvo ya se dedicó en la ría de las personas que se acumularon en los años viejos se quemaron en la boca occidental Festejamos la universidad por el Night Black Record este es el 100% de la universidad por Mike, Hulk, la ranita Kroosy, Peppa y George para la pantera rosa para que festejamos una... ¡Tut! ¿Tú lo he visto?